¿Qué es la comisaría de un hecho de robo? Ingresan, rompiendo también un vidrio, la llave estaba puesta por dentro, así que ganan el espacio hacia adentro, aprovechando que el matrimonio este estaba durmiendo, un señor de 83 años y su señora de 77, los reducen, los dejan atados y le revuelven toda la casa donde se apoderan de dinero efectivo y algunos valores en joyas y otras pertenencias. Todavía los montos no están confirmados, pero sería una suma aproximada de entre 200 y un poquito más de 200.000 pesos. ¿Estaban encapuchados? Lo poco que pudieron describir, dicen que los rostros estaban semicubiertos y posiblemente utilizaron guantes. ¿Los golpearon? Sí, al señor le aplicaron un golpe en el rostro y le produjo una lesión en la boca.